Quisiera que las cosas fueran diferentes Pero aquí estoy de nuevo, jodiendo en los dedos Mirando como sufrir, derrota tras derrota ¿Qué caso te permito sin tu boca otra? Quisiera llenar el título de amigos Por eso que te veo, que no te ves conmigo Quisiera acostumbrarte a estar entre mis brazos Te juro más, no sé qué hacer, llanto Quisiera que por fin le dieras cuenta Que el caño que tú buscas a tu lado siempre está No solo te olvides de existencia No solo te olvides de existencia No solo te olvides de enredar Utiliza mi ser Quisiera que por fin le dieras cuenta